Los cursos del EMBA tienen un enfoque de empresa familiar. Se habla mucho del tema de valores, gobierno corporativo, manejo de juntas directivas. Con temas muy actuales, básicamente te está dando las herramientas para afrontar estos retos. Te da información muy actual. En la semana que estamos en clases, básicamente, casi que uno está sentado pensando en la empresa y apenas llega uno de nuevo a trabajar, pues, a comenzar a aplicar mucho de lo que vio. Se reúne uno con los equipos de trabajo, comenta cosas interesantes que quizás no se nos hubieran ocurrido, pero prácticamente por todas las áreas que abarca el EMBA y principalmente por la información tan actualizada que nos brinda, eso nos hace ampliar el panorama. Con respecto a la metodología del INCAE, ¿verdad? Que es un método de aprendizaje, diría yo, ¿verdad? Es algo muy complementario. Voy a mencionar tres cosas. El hardware del INCAE, que es el campus, las aulas, ¿verdad? Los servicios complementarios que son de primer nivel, alojamiento y todos los servicios que uno tiene antes, durante y después de los cursos, son de primera calidad, ¿verdad? El segundo aspecto de la metodología, pues, es que estamos en manos de un grupo de profesores de altísima calidad y no solo eso, sino que, además de ser académicos, se nota que los profesores tienen roce con el sector empresarial. Entonces, eso es fácilmente notable, ver que los profesores no solo te brindan información actualizada, sino que son miembros de juntas directivas, de gobiernos corporativos, de... vivieron un caso, que tuvieron que tomar ciertas decisiones, casos vivos, ¿no? Entonces, la experiencia es más enriquecedora. Lo más importante es que el 70-80% de los compañeros provienen de empresas familiares. Todos de países latinoamericanos, con diferentes entornos, con diferentes situaciones, ¿verdad? Entonces, sí es importante también, no solamente el enfoque que le dan a los cursos, sino que también la experiencia que tiene uno en el networking con los compañeros. No cambia usted después de que se haga duda, después del primer o segundo módulo, usted ya totalmente, ya cambia. Y el resto de su empresa comienza a cambiar también. O sea, no hay que esperar a que le den el título. Definitivamente, invertir en conocimiento es una inversión a corto plazo. Y hacerlo en el INCADE, pues, por la metodología que tiene y por los compañeros que va a tener, pues, me parece que es la mejor decisión. ¡Gracias!